con la trabajadora social del IMSS, Pilar Vargas, quien nos va a explicar un poquito sobre la planificación familiar. Bueno, actualmente el problema que presenta Progreso es que en lo que es respectivamente la planificación familiar, las adolescentes a una edad muy temprana empiezan a tener hijos. Hablamos a una edad de 14 años, 15 años, por lo tanto llegando a los 18, 19 años, 20, ya tienen entre 3 a 4 hijos. La planificación en sí no está teniendo mucho auge en Progreso entre los adolescentes. La información se les trata de llevar a la escuela, los métodos de planificación familiar, informarles que en realidad son métodos donde ellos tienen la libre opción de elegir cuidarse, el planificar sus hijos, el poder disfrutar su juventud. A pesar de toda esta información que se les brinda, la libertad que se les da de la obtención de preservativos, de métodos de planificación familiar, no les está llegando adecuadamente o simplemente no les están dando esa importancia que actualmente tienen de planificar una familia. ¿Qué deberían hacer los padres en este caso que los hijos adolescentes no se están cuidando? Yo siento que con los padres falta quizá un poquito de mayor rigidez o cuidado hacia los adolescentes porque la información ya la tienen actualmente con el internet, con el Facebook, con toda la libertad de expresión que actualmente existe. Ellos tienen a la mano todos los métodos de planificación familiar necesarios para poder protegerse. Desde los adolescentes tienen la elección de poder decidir el protegerse sin necesidad de tener que tener un adulto. Por ley está estipulado que pueden elegir cualquier método de planificación familiar. Los padres, al haber tanta apertura, deberían acercarse un poquito más a los hijos, darles mayor oportunidad de comunicarse con ellos para poder elegir un método de planificación familiar adecuado a una edad adecuada. A veces pensamos que porque nuestros hijos tienen 14 años, 15 años, todavía no es el momento adecuado para empezar a entablar con ellos estos temas, pero en la actualidad el adolescente está muy adelantado por la misma apertura que hay en el internet, donde encuentran todo tipo de información buena o mala. Nuestro deber como padres es clasificar esa información y poderlos guiarmente.